Amigos míos de Rancho Aventura, muy buenas, buenísimas tardes. El día de hoy estamos aquí en nuestro bello pueblo, el Nigromante, miren. Nuestro amigo Marco Castellanos mandó una pequeña invitación, pues para hacerla llegar, no a la gente, ¿no? Una pequeña kermés aquí en el pueblo, en apoyo a un muchacho. Esos muchachos que andan montando toros, pues bueno, todo lo que se recolecte el día de hoy va a ser en apoyo a él. Bueno, según lo que me contaron, fue en la fiesta de Jalawi que un toro le pegó. Ahorita nuestro amigo Marcos, esperemos nos los cuente un poco, ¿no? Y pues miren, todo lo que se venda el día de hoy va a ser recolectado para nuestro amigo, para el muchacho que monta toros, ¿no? Todo esto es en apoyo a él. Este pueblo es unido, es un pueblo que siempre está apoyando las nobles causas de todo un poco, de tocho morocho. Y pues bueno, amigos míos de Rancho Aventura, muy buenas tardes. Soy ese amigo Gésmer Hernández, miren, así empiezan a ponerse los negocios para apoyar. Y de este lado va a estar lo que es el jaripeo. Están montando lo que son las lonas, porque estaba lloviznando, está cayendo un poco la lluvia, amigos míos. ¿Se escuchan los truenos? ¿Escucharon los truenos? Pues bueno, miren de este lado, amigos míos. Están los amigos Marcos. Miren cómo trabaja. Vamos a acercarnos a platicar con él un rato, Marcos Castañeda. Miren, la voz del jaripeo de la región del Nigromante. Esta bella región, tan bonita, tan encantadora. Y aquí está la voz del jaripeo, miren. Cómo están acomodando lo que es la lona. Para que el jaripeo se pueda llevar a cabo. Miren. La gente que apoya, la gente que ayuda. De tocho morocho, de todo un poco. Ahí está la música de fondo. Los derechos de comfort para quien le corresponda. Miren. Miren, de este lado están lo que es el pueblo que van a vender. Chicharrines, comida, de todo un poco, amigos míos. Para ayudar a esta persona que, pues, sufrió un accidente en uno de los jaripeos. Dicen que este muchacho ya estaba con nosotros aquí en los jaripeos del Nigromante. Y pues bueno, vamos a esperar que nuestro amigo Marcos Castañeda, el gato, nos diga cómo es que se va a trabajar, se va a hacer, ¿no? Y miren cómo está el cielo. Está cerradito, cerradito el cielo de este lado. Ojalá y permita que el jaripeo se lleve a cabo para ayudar a la gente. Ahí más o menos va quedando, amigos míos, miren. Ahí están los montadores. Los que van a montar los animales. Bueno, por ahí, mandamos los saludos ya a todos los amigos que ya están aquí presentes. En especial a nuestro grupo Rancho Ventura. La verdad, en nuestro video vamos a darle invitación a nuestro grupo. Gracias a nuestro amigo Rancho Ventura. ¿Aquí andamos? Siempre ahí al pendiente de cada evento, siempre, casualmente, siempre le damos invitaciones en todos los amigos, ya sea, en tanto Santa Cecilia, San Marcos, en lo que sea, siempre invitarnos. Y en esta ocasión, pues, voluntariamente, se nos dejó caer hasta este lugar. En el cuarto, como les comentaba, en todo ese momento, todo eso es, digamos que, en ayuda. En su momento, les estamos ayudando, vamos a colaborar. Cada uno de ustedes, de los que conocen el ambiente del calimpeo, le damos la bienvenida. Ya se nos está dejando caer todos los amigos. Todos los amigos ya están llegando, todos los amigos que conocen el calimpeo, le damos la bienvenida. En este momento, vamos a llevar a cabo eso, a lo que le llamamos la calimpeo. Calimpeo, algo que simplemente, normalmente, no se ve en cualquier lugar, ¿verdad? En este momento, pues, nos llamamos la, digamos que, la iniciativa. Tuvimos tres amigos y ya, no sé, digamos, encontramos aquí, en el que se acuerda, en Copa Borchis de Santa María, el abrigo de Santa María. Nos están llevando, con la cantidad, creo que, como con cinco o seis copos. Nos ocupa José Yoncas, el mascota, que vivió a Maguera, por allá en esta, en la venta de cervezas. Normalmente, el presidente, más sin embargo, en esta ocasión, pues, está lesionado de la tierra. Y, pues, no puede, ya no se lo que es, a la planta de cerveza, más sin embargo, sumando la arena, es lo que más, lo que necesitamos, lo que más apreciamos en este momento. También, de igual manera, el preciso servidor, el compañero, ¿verdad? Ustedes ya me conocen, el tipo de control, el animador de caliteros. En esta ocasión, nos venimos, la hermandad de caliteros. Tenemos ya, los amigos de Rancho La Clave, los amigos de Santa María, los amigos de Rancho Las Piedras, desde González de Oaxaca, y nosotros, de igual manera, también tenemos que estar llevando a este capito que viene, de los Pesco, San Juan, Mazatlán, Nique, Oaxaca. De igual manera, también, los siguientes, todavía, tenemos ya la presencia de varios siguientes, nuestro compa Cachorre de San Lucido, el trobo de Asolo, nuestro compa Isabel también por allá, nuestro compa el fantasma de los dedos, el tremendo, el niño, niño desobediente. Por allá, los amigos de Victoria, faltan por recordarse, ahorita vamos a mencionar cada uno de los ejemplares, los clientes, y todo lo que se va a llevar a cabo por ahí, para los que nos estén viendo otra vez, en las transmisiones en vivo, por allá, los invitamos para que se tengan que caer de ese lado. Recuerden que esto es con un motivo, esto es simplemente para recaudar unas cuantas monedas para los ejemplos de San Juan, que como ustedes pueden saber, en el torneo de Santiago Canaú, en una de las montas, con un toro que normalmente él conoce, con un toro como el cual ha compartido este espectáculo, el primero llamado Tercer Elemento. Anteriormente, por allá, lo vimos en un torneo, por allá, por allá, por allá, en el centro del segundo lugar, con ese toro, sin embargo, como bien dice, no temas de donde vayas, que hace morir los dedos, ¿verdad? Es una frase muy dura, muy, muy cruel, muy cruda, pero sin embargo, así suele pasar. Él ya tenía ese conocimiento de que ese toro lo conoce de pieza a cabeza, pero sin embargo, como bien platicábamos hace un momento, a veces hasta en un toro donde sueles caminar todos los días, se llega a pasar una tragedia. Pero sin embargo, esto no le podemos echar a punto ni al cliente, ni al foro, ni al destino. En esta ocasión, simplemente, es momento de no criticar, y simplemente ponerle nuestro organito de arena, y colaborar con los pocos que podamos. Humildemente, estamos realizando este gran acto, en el cual estamos colaborando de gran manera, tanto clientes, tanto agadeos, ayer le mandamos un saludo a nuestro compa, a don Cunto, está, que de igual manera, también, por allá, está colaborando con nosotros, saludamos a todos los amigos que ya están en este lado, compartiendo una cerveza, y disfrutando del huevo. Por allá, mi compa, mi tío, la opinión, Nicolás Núñez, el caso que ha sido, por acá, en este lado, también, tenemos la lista de tacos, a nuestros amigos de los carrones, que por allá nos comunican, que de igual manera, están colaborando en frente, para apoyar, para poner algo, para que simplemente, se logre esa misión, de ayudar a nuestro grupo, a nuestro grupo de salud. Hasta donde lo que llegara, el grupo del sistema de árbol, y con papi, y con padre, que es bárbaro, el día de viernes, nosotros empezamos organizando esto, que es, la estructura, formando el anillo, acarreando postes, las gradas, por allá tenemos la presencia de nuestro amigo, don Félix, que nos ayudó a acarrear, el anillo en su mamoneta, muchas gracias, eso es, digamos que, un porter, en eso, en lo que es el ámbito de perineteo, lo reconocemos, como un señor, que es una persona, que de igual manera, está colaborando, en esto espectacular, nos ayudó a acarrear, que de igual manera, se dejó caer, por acá nos ayudó, con el sistema de audio, a nuestro grupo, el señor Nazario Cedis, su hijo pescadito, que de igual manera, también, nos está ayudando, está colaborando, de otra manera, formando parte, de este espectáculo de caribeo. Les damos las gracias, a todos ustedes, a todos ustedes, que de la primera, y amigos, en unos momentos, vamos a iniciar por allá, de igual manera, también recibimos, los mensajes, de parte de nuestro amigo, el muchacho alegre, allá de la actividad, ya veo, que de igual manera, a los hijos, que se nos iba a dejar, caer de ese lado, para también, compartir el microbro, y bajar, a la actividad de caribeo. Bienvenidos, en unos momentos, vamos a arrancar, en unos momentos, vamos a comenzar, simplemente, les digo, Salucita de la Vena, en unos momentos, nos vamos a poner en contacto, vamos a comenzar, con el conocido, como el caribeo rastrero, bienvenidos, y Salucita de la Vena, andale con Barrancho Aventuras. Y pues bueno, amigos míos, ya nuestro amigo, el gato, el buen Marcos Castañeda, nos acaba de decir, por qué de todo esto, ¿no? En ayuda de, de un muchacho, que en Halawi, lo que les decía, al inicio de este, de este video, para, pues sufrir un accidente, la verdad, lo que me contaron, fue que, de esta parte de la cara, la verdad, de este lado, de este lado, uno de los dos lados, ¿no? pero bueno, dicen que sufrió, por la parte del toro, que lo pateó, lo arrastró, y pues sí, quedó muy mal, ¿no? Y todo esto es para apoyarlo, ¿no?